Me pregunto por qué los rubios en los Resident Evil son villanos o personajes importantes contagiados. En el Resident Evil 0 tenemos a James Marcus, en el 1 a Albert Wesker, en el 2 a William Birkin y en el Cole Veronica tenemos a los hermanos Ashford, todos ellos villanos principales de cada entrega. Para Resident Evil 4 las cosas cambian un poco, ya no tenemos a un rubio como villano principal, ahora solo tenemos a uno muy importante y que posee la plaga, Croucher. También en esta entrega nos muestran a una persona rubia siendo infectada, Ashley y también nos muestran a Leon siendo infectado, personaje que no es... Bueno, al parecer le tuvieron que tinturar el cabello para poder contagiarlo. Para Resident Evil 5 vemos a otra rubia contagiada, Allison y también vemos a la protagonista del único Resident Evil principal que no tenía un villano rubio, Jill esta vez de cabello rubio y con Wesker. En esta entrega nos explican que la decoloración de su cabello es a causa de la plaga. Por supuesto, eso no explicaría el cambio de lío. Mi teoría es que la saga de Resident Evil comenzó con el cliché de los rubios son los villanos perfectos y en el camino se le reprendió tanto este asunto que fueron obligados a sacarse de la manga la explicación de que esto sucede producto de los virus. También considero que en Resident Evil 4 fueron un poco obvios al señalar por primera vez la procedencia de este tipo de antagonista, me refiero al rubio, villano, militar, norteamericano. Y para terminar, en esta misma entrega nos muestran el primer protagonista contagiado y que coincidencia, también es el primer protagonista que se convierte en rubio. Sinceramente pienso que es injusto que a un artista se lo acorrale para que postizamente se retracte de su visión original, causando que su obra a veces sea incongruente o con una historia con datos sosos pero vergonzosamente canónicos. Eso es todo por este viernes de videojuegos, no olviden calificar, compartir, suscribirse, agregarme a sus redes sociales y ver estas recomendaciones para que sigamos en el Bunker de Clarván. ¡Suscríbete al canal!